Amén. La gracia y la paz de Dios, nuestro Padre, que tanto a cual mundo que le entregó a su Hijo, estén con todos vosotros. Con vosotros. Hermanos, alabemos y demos gracias al Señor que tanto a cual mundo que le entregó a su Hijo, pueden responder, bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas por siempre, Señor. Hermanos, la imagen de Jesús en el Pesebe todavía no está, como debe ser. Nos ayudará a recordar los misterios que celebramos estos días en la liturgia. Y damos pues a Dios, Padre, que la contemplación de este Belén y el Connacimiento avive nuestra fe en su Hijo, que se ha hecho hombre para hacernos partícipes de su Hijo. Adoremos a Cristo, que se anonadó a sí mismo y tomó la condición de esclavo, probado en todo exactamente como nosotros, menos en el pecado, y supliquémosle con fe ardiente, diciendo, Por tu nacimiento, socorre, Señor, a quienes has redimido. Por tu nacimiento, Señor, socorre a quienes has redimido. Tú que asumiste las debilidades de los hombres, dígnate ser luz para los ciegos, fuerza para los débiles, consuelo para los tristes. Por tu nacimiento, Señor, socorre a quienes has redimido. Tú que por tu nacimiento terreno anuncias a todos la alegría de una vida sin fin, alegra a los agonizantes con la esperanza de un nacimiento eterno. Por tu nacimiento, Señor, socorre a quienes has redimido. Señor Dios, Padre nuestro, que tanto amaste al mundo que nos entregaste a tu Hijo único nacido de María la Virgen. Dígnate, bendecir este nacimiento de la comunidad cristiana que aquí está presente, para que las imágenes de este Belén ayuden a profundizar en la fe a los adultos y a los niños. Te lo pedimos por Jesús, tu Hijo amado, que vive reina por los siglos de los siglos. Amén. Dios, Padre Todopoderoso, que en el nacimiento de su Hijo nos ha manifestado su misericordia, nos bendiga y nos guarde en su amor. Amén. Amén. Bueno, don Braulio, antes de que se vaya, no es por esto, es que lo teníamos, pero no habíamos tenido oportunidad de dárselo. Tenemos aquí la foto de la colombación y es verdad que la tenemos de hace tiempo, pero no habíamos tenido, por unas cosas a otras, no habíamos tenido tiempo de dárselo. Entonces, para que lo tenéis, recuerde este comento tan importante para vos. Recuerdo que teníais tantas cosas a hacer en aquellos días, tanto ir y venir y tanto, como era lógico, preparar. Pues no, no, es muy bonita esta foto. Porque además veo que la imagen de la Virgen es de mi estatura. Muy bien, muy bien. Pues os lo agradezco de verdad. Tengo otra cosa que me regalasteis, de una, de esta, bueno, aparte de la mitra. La mitra fue, la mitra fue, no, pero otra, 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 un enlace de antiguo, un grabado, muy bonito, muy bonito. Lo he grabado desde el tiempo ahí en mi casa. Vamos a hacer entrega ahora a la capilla, un de uno. Muy bien. Bueno, a ver, vean, vean, vean ustedes. Es preciosa. Pues la mitra la hay paseada por todas las dioses. Pero es una pena que el día de la corona...